Mis amigos, ¿cómo estamos? Excelente día, estén pasando fin de semana, inicio de semana, a la mañana, en la tarde, en la noche, de acuerdo a la hora que tú estés viendo este video, te presento esta preciosura, compadito, esta chulada mexicana, 100% nacional, producto hecho en México, compadre, que nos trajeron para servicio. Esta tejanona llegó desde la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, mira, así es como viene, te la muestro, es una tejana de fina lana, esta es una tejana nacional, le hicieron ya algunos arreglos, me decía mi compa que la llevó por allá a arreglar a un negocio que no le gustó como se la dejaron, pues que así se la entregaron, entonces, no, 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 eso considero que está muy mal trabajadillo, compadre, mira nada más la copa viene todavía con una mordida aquí de este lado aplastada, me dice él que no le gustó para nada el trabajo, se lanzó con un servidor, aquí con el Rey Cowboy, mira, le vamos a realizar todo el servicio de limpieza, fíjate nada más el dato, no es Stetson, es Stetson y dice que es Madey en México, a esta chulada le vamos a agregar un fino tafilete con nuestra marca y le vamos a agregar también un forro, recuerda que tenemos todo en accesorios para tus restauraciones, mándanos whatsapp 461-252-1024, con este video le damos oficialmente la bienvenida a esta chulada que llegó desde San Miguel de Allende, Guanajuato, continuamos con una chambita más, comunícate con un servidor por el whatsapp 461-252-1024, aquí te muestro esta preciosura de la marca Stetson, que se le va a realizar todo el servicio de limpieza de hormado, reestructuración de copa, algo muy muy particular, la vamos a hacer más pequeñita compadre, ya viene en talla 55 nacional, es una tejana que ya habíamos nosotros arreglado hace algunos años, viene nuevamente para servicio y ahora pasa a manos de otra persona, estas Stetson tienen una vida eterna compadrito, dándole su servicio y su mantenimiento adecuado, le vamos a realizar un recorte de media pulgada de falda, la vamos a hacer, le vamos a quitar dos tallas más de 55, la vamos a hacer 53 compadrito, así que no te pierdas el resultado final de esta hermosura de la marca Stetson, el color es bullet, la edición es la clásica y original Skyline, cuídense mucho, mándanos mensajito, hormados, limpiezas, restauraciones principalmente, cambios de talla más chica más grande, solamente aquí con tu compa Balta Molina, el Rey Cowboy, continuamos, mándanos mensajito 461-252-1024, con este video le damos cordialmente la bienvenida, vamos a checar estos nuevos servicios que nos van llegando, procedentes desde el estado de Querétaro compadre, estos llegaron desde el estado de Querétaro, propiedad del amigo José, y vamos a checar que y que es cada uno a detalle, con este video recuerda que le damos cordialmente la bienvenida, vámonos con la primera de la marca Stetson, esta es de la línea Palacio, es Palacio Copa Regular, Coparito, recuerda que aquí en el negocio también tenemos en venta algunas piezas, Copa Regular, Copa Alta, de diferentes ediciones, es la primera y con este video le damos cordialmente la entrada, mira viene bastante sucia, chécate las condiciones en las que viene, le vamos a realizar un hormado abierto, extendidito de la falda, chécate nada más hermosa toquilla Coparito, característico de la mejor marca, solamente Stetson, esta es la primera, vámonos con la segunda Copare de la edición Skyline, la Chocolata Coparito, llegó aquí para restauración con tu servidor, si tú deseas algún servicio con nosotros, hormados, cambios de talla, lavados, limpiezas, de todo lo que tú gustes, envíanos un WhatsApp ajena a tu cita, 461-252-1024, esta es la clásica Skyline, ambas piezas vienen en calidad de 6X, puro pelo de castor, de la marca Stetson, Stetson con nosotros desde 1865, con este video les damos la más cordial de las bienvenidas, que nos llegó desde la ciudad de Villagran, Guanajuato, este hermano y vecino municipio, aquí más o menos a 10, 15 minutitos, llegó hasta el changarro, agendó su cita el amigo Gilberto, y con este video vamos a darle cordialmente la bienvenida, es una hermosura que viene bastante maltratada por la vida, pero aquí le vamos a dar mucho cariño, compadito, esta se va a ir en entrega en esta misma semanita, recuerda que además trabajamos sus servicios urgentes, mira, trae por ahí la firma de los artistas, es una Stetson en calidad de 6X, desconocemos qué edición sea, además que le vamos a colocar esta preciosa toquilla, le vamos a quitar la que ya trae de cajón, compadito, la que ya trae por default, y se va a ir estrenando toquilla, recuerda que yo aquí tengo bastantes modelos, y si no la tenemos tela, fabricamos toquillas personalizadas, continuamos, con este video le damos oficialmente la entrada, recuerda que si tú deseas un servicio, agenda tu cita exclusivamente, 461-252-1024, exclusivamente por Whatsapp. El Ray Cowboy, limpieza de tejanas y sombreros. Nosotros continuamos con estos cuatro trabajitos, que ya están en proceso, gracias por su confianza, al dejarnos sus preciadas joyas, gracias por su preferencia, les recordamos y los invitamos a ser parte de nuestros clientes, a ser parte de nuestros servicios, para contactarnos únicamente es por Whatsapp, 461-252-1024, el trabajo se agenda exclusivamente por cita, gracias por su comprensión, puesto que no estamos al público, compadito, no estamos al público, solamente vamos a recibirte para entregarte y para recogerte tus servicios, ya sea Juventino Rosas y Celaya Guanajuato también. Te explico rapidísimo cómo van los servicios, aquí está esta chulada que llegó desde San Miguel de Allende, Guanajuato, mira, ya está totalmente limpiecita, totalmente limpiecita, le vamos a dar el hormado solicitado, le vamos a hacer la reestructuración de copa, ahorita se encuentra realmente en calidad de campana, ya no tiene esta filete, le vamos a agregar un fino tafilete de nuestra marca, aquí este es el tafilete que va a llevar esta hermosura, te recuerdo también que contamos con muchos, muchos accesorios, tú ya decides qué y qué colocarle en tus restauraciones, tú ya decides el presupuesto, obviamente, puesto que depende de la calidad de los productos que le estemos acomodando, que le estemos colocando. Bueno, esta es la chulada que llegó desde San Miguel de Allende, la vamos a hacer dos tallas más pequeña, y ahorita comenzamos a entallar, ya todas están en calidad de campana, esta hermosura llegó desde la ciudad de Celaya, por ahí de los amigos de San José de Guanajuato, muy cerquita del Álamo, muy cerquita del aeropuerto, esta chulada también la vamos a hacer dos tallas más pequeña, es talla 55, la vamos a hacer 53, esta es 59, la vamos a hacer 57, y dos más que nos llegaron también, dos estetson más que nos llegaron desde el estado de Querétaro, el amigo José, así es como ya van sus servicios, ya están totalmente descontaminadas, ya están listas para colocar la goma, el engomado, lo que va a endurecer la pieza, ya todo está listo, recuerda que te ofrezco muchos y diversos productos y servicios, como son las limpiezas, los hormados, el cambio de talla, yo te hago tu tejana tan grande o tan pequeña como tú lo requieras, trabajos profesionales 100% garantizados, además si tú deseas una restauración completa, lo podemos hacer colocando todos y cada uno de los accesorios, tenemos todo en tafiletes, tenemos todo en toquillas, mira si tú puedes apreciar de este ladito, bastantes modelos en toquillas, la de tu elección, la de tu gusto, la de tu presupuesto, todo lo podemos hacer especialmente para ti, tafiletes finos también, de piel, de todos los colores, de muchísimos modelos, solamente para ti, aquí en el Rey Cowboy, disponible para las restauraciones, y vámonos con la última, esta chulada también en color negro, también llegó desde el estado de Querétaro, estas dos piezas son desde el estado de Querétaro, esta es la clásica Palacio, la Skyline, otra Skyline, en la gris, y otra chulada que se va directamente hasta San Miguel de Allende, Guanajuato, te recuerdo que trabajamos todas las marcas, trabajamos todos, todas las ediciones, tejanas importadas, tejanas nacionales, tejanas económicas, tejanas premium, a sus órdenes, y nosotros continuamos, y bueno mis amigos, vamos a continuar con este proceso, estamos trabajando la Skyline, color granito o bullet, dependiendo la edición que sea, y vamos a realizarle un corte, de media pulgadita, para eso ya tenemos listo el recortador, comenzamos, ahí está, ya media pulgada, y vamos a seguir trabajando en ella, ya fue, ya se le realizó la reducción, de dos tallas, nosotros, continuamos, ¿qué tal mis amigos? excelente día, estén pasando por la mañana, por la tarde, por la noche, o dependiendo a la hora que tú estés viendo este video, te voy a presentar mis racitas, soy tu compa Balta Molina, el rey cowboy, desde el mero estado de Guanajuato, el centro del país, vamos con la primera, te voy a presentar en este video, cinco tejanas, cinco tejanas, ya finalizadas, tejanitas que se van, San José de Guanajuato, dos de ellas se van, a Querétaro, una más se va, al turístico municipio, de San Miguel de Allende, Guanajuato, otra más, a Villagran, Guanajuato, bueno, de todos los lugares, nos han llegado, y eso nos da, un gusto enorme, recuerda que si tú deseas, un servicio con tu servidor, nos debes de contactar, mediante whatsapp, 461-252-1024, ese número está anotado, aquí en este video, sobre este video, y en todas nuestras redes sociales, así que sin más preámbulo, vámonos con la primera compadito, mira compadre, la que se va a San José de Guanajuato, esta hermosura, te platico un poquito, es una tejana, de la marca Stetson, de la prestigiosa marca Stetson, que ya había estado con nosotros, hace yo creo que unos 2, 3 años, la trajeron, para aumentar la detalla, había quedado, era muy pequeñita, había quedado en 5, 6, ahora, la trajeron nuevamente, para reducción, porque cambió de propietario, esta es una característica, muy propia de esta tejana, de estas, de estas marcas premium, que si tú le das, el mantenimiento adecuado, le das todo, su servicio, constantemente, pues tienes una tejana, para toda la vida, vámonos pues, mira, ahí quedó la Skyline, de Stetson, ahí te la presento, ahora le realizamos, reducción de 2 tallas, era talla 55, eh, americano, eh, 55 nacional, y ahora quedó, en talla 53 nacional, mira compadito, ahí te la muestro, la hermosa, y clásica Skyline, se le realizó, todo el servicio, de limpieza, de hormado, reestructuración, de copa, aquí está ya finalizada, se le realizó, también un recorte, de media pulgadita, de, eh, de falda, te la muestro, y aquí te la muestro, mira, esta es la media pulgadita, que se le quitó, a esta hermosura, de la marca Stetson, en color gris fuerte, o granito, o bullet, como le quieras llamar, compadre, ahí quedó esta hermosura, se va hasta San José de Guanajuato, le enviamos un cordial saludo, a toda la raza de San José de Guanajuato, le colocamos elegantemente, la plumita Stetson, ajuste de toquilla, y porque a ti te gusta ver los interiores, ahí está, totalmente restaurada, limpiecita del interior, lleva la etiqueta de garantía, y de calidad, que fue un servicio realizado, aquí, con nosotros, con el Rey Cowboy, sale mis amigos, pues es hora de presentarte, una más, la siguiente, esta se va rumbo a Villagrán, Guanajuato, llegó en condiciones, que claramente, ya no daban, un peso por ella, pero la trajeron aquí, con su camarada, Balta Molina, el Rey Cowboy, te recuerdo, que si tú deseas, algún producto, algún servicio, nos puedes contactar, mediante el Whatsapp, mándanos, un Whatsapp, texto, por favorcito, 461-252-1024, ese número, va a aparecer, en esta, y en todas, nuestras redes sociales, te la muestro, a continuación, y te platico, que le realizamos, ahí está la chulada, mira compadre, al compadre Gilberto, de Villagrán, Guanajuato, nos trajo, esta chulada, de la marca, Skepson, llegó, ya en condiciones, deplorables, compadre, directamente, para la basura, pero no la tires, como siempre te digo, no la tires, yo te la arreglo, y para muestra, basta un botón, aquí te la muestro, mira, se ve un poquito opaca, por mi luz blanca, pero está, 100% negra, como la noche, compadre, ahí quedó, esta hermosura, de la marca, Stetson, es un Stetson, de 6X, y que le realizamos, reestructuración, de la copa, ya venía, prácticamente, sin copa, venía bastante, bastante sucia, los accesorios, venían, en muy buenas condiciones, pero estaban, maltratados, nada más, así como que, de polvo, de tallones, le dimos una humectación, al tafilete, cuando tu tafilete, ya está demasiado seco, ya haya pasado, digamos, los mejores momentos, de su vida, copadito, aquí le damos, una excelente, lubricación, humectación, y está nuevamente, en servicio, para seguir, chambeando, pero si tu deseas, cambiarlo, también lo podemos hacer, tenemos, bastantes modelos, tenemos, bastantes, ediciones, todos los colores, para que siempre, te lleves, el mejor producto, así es como se va, hasta Villagran, Guanajuato, esta chulada, de la marca Stetson, reestructuración de copa, limpieza, hormado, engomado, venía muy suelta, le dimos el engomado, para que tomara, esa firmeza, esa rigidez, característica, de estas hermosuras, ahí quedó, mira copa, Gilberto, me retiro un poquito, para que no le dé, la luz blanca, ahí quedó, 100% negrita, la plumita Stetson, de las legendarias, le colocamos, le cambiamos la toquilla, traía una toquilla, también bastante maltratada, aquí la tenemos, mira, esta es la toquilla, que traía esta chulada, pero si tú quieres, algún cambio, alguna modificación, o quieres que te, personalicemos, o realicemos, una nueva toquilla, aquí la puedes conseguir, ahí quedó, por detrás, mira, y porque a ti te gusta, ver los interiores, con muchísimo gusto, quisieron que se le conservara, traía una firma, ahí, mira, ahí se puede que cae el porro, querían que se le, conservar esta firmita, el porro, 100% limpiecito, y ahí quedó compadre, así quedó esta chulada, de la marca Stetson, que ya se va restaurada, hasta, Villagran, Guanajuato, agenda tu cita, 461-252-1024, nosotros, continuamos, nosotros continuamos, compadre, te voy a presentar, las dos hermosuras, que se van, hasta el estado de Querétaro, así es, nos visitaron, desde el estado de Querétaro, agendaron su cita, al 461-252-1024, tú también lo puedes hacer, ese número, siempre está aquí, y en todas nuestras redes sociales, vamos rapidísimo, te muestro la primera, en color negro, coparito, mira, la clásica, Palacio de Stetson, esta chulada, en calidad de 6X, puro, Bieber, puro pelo de castor, coparito, así está, ¿qué se le realizó? todo el servicio de limpieza, reestructuración de copa, algo muy importante, que te llevas, en todos nuestros trabajos, que es, la reestructuración de copa, normalmente, es la parte, donde nosotros la sujetamos, y es la parte, que más rápido, se va a dañar, se va a maltratar, yo aquí, en tu servicio básico, siempre te la estoy, reestructurando, ahí está, la clásica Palacio, color negro, más negro que la noche, compadito, le colocamos, elegantemente, una de las legendarias, de Stetson, él quiso una falda abierta, una horma abierta, al estilo del famoso, Karin León, compadre, saludos a toda la raza, que gusta de la buena música, de Karin León, ahí quedó, la Palacio, de frente, de espalda, todas las pedalitas, bien marcadas, y esta se va, hasta Querétaro, vámonos, fue rapidísimo, ah, olvidaba, y porque a ti te gusta, ver los interiores, mira su forro, bien, bien limpiecito, edición 6X, vámonos con la siguiente, también de la, prestigiosa marca, Stetson, aquí también están de venta, todas las Stetson, mira, la clásica Skyline, en color chocolate, reestructuración, de copa, limpieza, hormado, engomado, algo muy importante, para darle esa firmeza, clásica, y de cajón, a todas tus piezas, le colocamos, elegantemente su plumita, ahí está la, la clásica toquilla, de tres piezas, de tres cerrajes, hebilla, pasacinto, y puntera, esta es la clásica, Skyline, en color chocolate, un hormado, al estilo cowboy, un poquito más clásico, ahí está, al estilo cowboy, al estilo malboro, así se va esta chulada, hasta Querétaro, Querétaro, compadre, y vámonos con la última, una chulada, que llegó desde San Miguel de Allende, Guanajuato, a esta pieza, se le realizó, una restauración completa, de todo, limpieza, hormado, reestructuración de copa, la hicimos, dos tallas más pequeña, y así te la voy a presentar, también le hicimos, una reestructuración, del color, mira compadito, ahí quedó, esta hermosura, es una tejana nacional, de lana, compadre, pero ya con todo su servicio, realmente pasa, como una tejana, muy muy fina, y si tú la ves en el aparador, pasa hasta, como una tejana, totalmente nueva, ahí quedó, mira, su reestructuración, el color es el Silver Belly, le hicimos todo, todo, toda la instalación, de los interiores, en un momento te la muestro, reestructuración de copa, dos tallas más pequeña, era de talla 7 pulgadas, 3 octavos, que es la talla 59 nacional, quedó en 7 pulgadas, 1 octavo, la talla 57 nacional, ahí quedó, su horma, la que hicieron cuadradita, del frente, mira, muy bonita, muy elegante, clásica, le hicimos un ajuste, también de toquilla, obviamente, como cambió de talla, le colocamos esta plumona, al estilo, Sketson, y todos los interiores, también, y con mucho gusto, porque a ti te gusta, ver los interiores, mira compadre, ahí está, su forro, Rey Cowboy, su tapilete, Rey Cowboy, todo, 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 fue una tejana, restaurada, al 100%, y por supuesto, algo, algo esencial, le hicimos la reestructuración, completa, del color, ya venía bastante, bastante tallada, muy maltratada, nos dicen, que la habían llevado, a hacer un servicio, y que no les gustó, para nada, vieron nuestros comerciales, muchas gracias, por compartir, todos nuestros videos, si tú deseas un trabajo, una cita, con tu servidor, no lo pienses más, envíanos un WhatsApp, atendemos exclusivamente, con cita, porque no estamos, al público, mándanos un WhatsApp, y con mucho gusto, te atienden, 461-252-1024, este número, aparece aquí en pantalla, aparece sobre este video, y en todas nuestras redes sociales, estas son las tres tejanas, que nos faltaban, te agradecemos toda la confianza, toda la confianza, en que han tenido, en todos nuestros trabajos, te estoy presentando, bastantes, bastantes trabajos, si tú quieres checar, más trabajos, también nos puedes buscar, en TikTok, nos puedes buscar, en Instagram, y nos puedes buscar, en el Rey Cowboy, de YouTube, en el YouTube, te subo videos, más largos, sobre los procesos, así que, dale click, únete a nuestros grupos, búscanos como, el Rey Cowboy, TikTok, Instagram, y YouTube, además, tú quieres comprar, quieres conocer, o quieres vender, también tus tejanas, y tus sombreros, te invitamos a unirte, a este nuestro grupo, en Facebook, es totalmente gratuito, Stetson and Resistance, Cowboy Hats, en México, y en Estados Unidos, un grupo, especialmente para ti, un grupo, con la calidad, de tu amigo y servidor, Valtamolina, el Rey Cowboy, aquí te lo dejo, Stetson, Stetson and Resistance, Cowboy Hats, en México, y en Estados Unidos, abrazo fuerte, para todos ustedes, cuídense mucho, y que sigan siendo, puro Rey Cowboy, nos vemos, en un futuro video, apóyanos compartiendo, bye, el Rey Cowboy, limpieza de tejanas, y sombreros,